En Blanca y Negro es un diario de una situación muy complicada, muy extrema, donde se cuentan los 280 últimos días de la vida de Blanca, de mi mujer, con un cáncer muy intenso en el vientre y con muchos momentos de esperanza, de querer remontar, de luz, de oscuridad. Y al final no pudo superarlo, porque luchamos los dos, sobre todo ella, contra el destino, y al final no hubo manera de superarlo o yo no supe hacerlo. Yo conozco a este pueblo desde el año 49, he vivido en él muchísimos años, mucho tiempo, para mí es un pueblo muy especial, aparte de Bello, gente muy entrañable, muy cariñosa, y yo estoy un poco en deuda con Barbato. Ella tenía aquí y tiene buenos amigos también. El 29 de marzo, ella murió el 26 de enero del año pasado, 29 de marzo, solo, 7 de la tarde, en casa, y yo estaba pensando que ahora ella conoce parte de la verdad y sabe que yo soy un tonto redondo. Y le pregunté en mis pensamientos si me seguía amando igual, si me seguía queriendo. Y en ese momento se cayó, oigo un ruido, me levanto y se había caído un cuadro. Entonces lo recojo y en el cuadro hay un papelito que yo escribí un mensaje en el año 90 y lo escondí en la isla de Pascua. Ella lo encuentra en el año 93, cuando volvemos, y en el mensaje ponía, bueno pone, tan lejos y tan cerca, aquí también te amo. Claro, yo me quedé muy asombrado. A mí está en una dimensión que no conocemos, en un lugar físico, pero en otra dimensión que yo no conozco. Y yo creo que ella está bien, está viva, está físicamente viva y me imagino que por fin definitivamente feliz. Sí, sí, al 150%, yo creo que ella está viva, como toda la gente que muere, es decir, pasa un plano, una dimensión que no conocemos, física, y está viva y está bien, feliz. Ella estaba convencida, porque además los había visto, que el fenómeno ovni es real, que son muchas civilizaciones las que nos visitan. Ella tuvo la ocasión de ver una nave. En otros, pues tenía dudas, ¿no? Lógico, la vida después de la muerte, pues no estaba segura. Aunque había visto y había oído muchos testimonios de personas que nos habían contado cómo habían hablado con personas muertas, familiares, ella tenía dudas. Yo sé que ella en algún momento me puede estar esperando, ¿no?, cuando pase yo al otro lado. De hecho, yo creo que está conmigo casi permanentemente. No, 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 no. Gracias. Amén.